¡Hola a todos chicos! Y bienvenidos a un nuevo video, sí, 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 de Survealand, bueno, ¿Survealand? Sí, 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 podría decir que sí es de Survealand porque estoy en Survealand, así que bueno, quería agradecerles antes que nada muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo ayer, creo que mi garganta poco a poco va mejorando y sí, ya, ya, o sea, sigo un poco enfermo y ya, pero pues, o sea, ahorita ya como que me siento mejor, ya tengo como que más hábimos de comentar y todo eso, así que voy tantito por comida porque si no, o sea, ven, no tengo comida y ahorita les voy a enseñar algo. Ese, ese hijo de puta, me ha robado mis cosas, deja, deja cambio los controles, era R, ahí está, ven ese hijo de puta, o sea, me robó, me robó todo, me robó mi armadura, yo estaba FK, yo estaba FK aquí tranquilo, disfrutando del aire de Survealand y este puto me mató, o sea, quién sabe cómo lo hizo, cuánto se tardó en matarme, pero voy a recuperar mis cosas justo ahora, y sí, el tema del que hoy vamos a hablar es ese, quiero entrar a Survealand 4, ya tiene unos días que Api lo hizo, yo apenas me enteré hoy, o sea, creo que estoy muy, muy fuera de todo eso, es más, voy a agarrar estas cosas que creo que ni sé cómo se usan, pero sí, este Apixelados hizo hace como 5, 4 días, hijo de puta, hijo de, no, 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 no sé cómo se usa esto, a ver, así, así, ¡ay, no! No sé de qué van estos, puta madre, no, mira, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, pero sí, este Apixelados hizo un video hace unos 5 días abriendo el hashtag de quiero entrar a Survealand 4 para nuevos integrantes, no sé si vaya a sacar nuevos integrantes, no sé si vaya a sacar integrantes de, pues, de 3 y que, que ya no vayan a estar en 4, y al igual que va a estar en el, pues, no sé lo que digo, pero, bueno, El caso es de que Api está reclutando gente para Survealand 4, eso sí, en su video dijo de que puede que esta vez meta gente, puede que no, eh, Survealand 4 inicia el 10 de diciembre, y el hashtag creo que se termina el 5, o sea, ya falta casi como una semana para que termine el hashtag de quiero entrar a Survealand 4, Y eso sí, mis recomendaciones, es a lo que les vengo a hablar hoy, mis recomendaciones de hacer su video de Survealand 4, bueno, para el quiero entrar a Survealand 4, lo primero, tienen que ser originales, no, no quiero que, que, digamos, algunos suscriptores míos que vayan a hacer el video, no quiero que hagan eso, lo que todos hacen, ese, ese tipo de cosas de, de parodias, de poner videos de otros tipos, eso ya está muy usado, y puede que digan, Ay, pero tú que harías, tú que harías, si no nos criticas, debes un peludo, no, no, o sea, no vengo a criticar a nadie, la verdad, pero, es una recomendación que yo haría, porque ya muchos hacen eso, entienden, o sea, ya mucha gente, hace ese tipo de cosas de hacer parodias, y es como que, eh, pues a mí en parte no me gusta, ¿verdad? A mí en parte no me gusta, ay, no, me gusta, a mí en parte no me gusta, no me gustaría estar viendo ya siempre lo mismo, así, y, y, pues, yo mi video de quiero entrar a Survealand 2, creo que era, o quiero entrar a Survealand, no, me acuerdo muy bien, fue el primero que hice, o sea, yo hice un video de quiero entrar a Survealand, y ya tiene más de un año ese video, y, no sé, a mí en sí, ahora que lo veo, no me gusta ese video, ¿por qué? Porque, pues, estaba hablando de un tema, estaba hablando de un tema, y, bueno, o sea, la verdad es que no me gustó para nada ese video, y el segundo, el segundo, yo creo que fue por lo que entré, no sé, me gustó, me gustó, me gustó alante ese video, en serio, lo amé, amé ese video, porque hice algo que me gustaba muy bien, no sé si, si ustedes puedan entenderme, pero en ese video, yo, como ustedes saben, yo, pues, yo dibujo, yo, yo hago diseños, yo dibujo bandos, yo dibujo avatares, fotos de perfil, y todo ese tipo de cosas, pero al momento de querer hacer el video, yo me dije, ¿qué puedo hacer? porque tenía la misma mentalidad de ahora, de que ya todos hacen lo mismo, de que la verdad no hace que hacer, a ver qué, 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 qué puede ser original para, para que el video de, de, quiero entrar a hacer un plan, quiero un guapo, ¿no? Y, pues, muchos me dijeron, no sé, haz algo que a ti te guste, a mí, en verdad, me tardé como dos días para, para ver qué hacer, y fue cuando dije, ¡jo! ¡rayos! ¿qué, qué podría hacer? O sea, no sé, creo que a mí el dibujo me, me gusta muchísimo, ahorita, pues, ya, digo el creo, porque, pues, ahorita ya no dibujo, se ha llenado el tema, pero, en ese tiempo, dije, ¡wow! o sea, yo dibujo, puedo, puedo hacer algo bien con, con lo que a mí me gusta, con lo que, pues, con lo que me quiero dedicar, ¿no? Porque yo, ahorita, en sí, me voy a dedicar a, a los diseños, todo eso, pero, falta todavía tiempo, ¿no? Pero bueno, eso no es interesante, lo que les quiero decir, es eso, de que, ustedes pueden encontrar, alguna cosa que a ustedes les guste, o sea, pueden ser originales en ese tipo de aspecto, si a ti te gusta el fútbol, si a ti te gusta, no sé, voleibol, cualquier deporte, cualquier actividad, ¿verdad? Puedes hacerlo en tu video de Surmina, para, es lo que yo hice, o sea, es lo que yo hice para mi video de Ketuzazo, ¿verdad? Yo, no te voy a decir que, es que yo no fui, porque, en verdad, yo no, yo no sé si alguien más se sube eso, pero, de que me copié, no me copié, o sea, por si alguien dice, ¡eh, te copiaste de tal! Porque creo que nadie nunca había hecho ese tipo de videos que yo hice, fue como un tipo de Draw My Life, y contando la historia de El Patiquero Están en Surmina, ¿no? Y, pues, pues, o sea, así lo hice, en verdad, ese video me sigue encantando, es de, de los mejores videos que he hecho en todo mi canal, y, y ya, o sea, eso sí, debes de meterte en tu cabeza, ¿no? Entrar a Surmina no es cualquier cosa, entrar a Surmina ya es un privilegio, eso es un gran premio, porque, aquí, está gente que, en verdad, merece estarlo, y, yo creo que, si alguno de ustedes que está viendo este video, entro, yo creo que, si entro, es porque, en verdad, se, se mereció entrar a, a esta serie de Surmina igual, ¿no? Así que, pues, es eso, esa es mi recomendación, busca, 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 busca algo que a ti te guste, algo que tú veas que puede quedar muy bien, sea original, si te vas a copiar, puedes hacerlo, pero, que sea tu estilo, algo que quede bastante bien, que sea gracioso, porque eso de, de estar, este, haciendo copias así baratas, tratando de dar, de dar risa cuando no, 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 no da nada de gracia, pues, la verdad, no, esa es mi recomendación. Segundo punto, te lo, te voy a hacer directo así, si tienes un mal micrófono, si tienes un mal micrófono, la verdad es que te recomiendo que lo vayas cambiando, porque, en mi aspecto, estoy hablando de mí todo este rato, a mí no me gustaría ver un youtuber, o ver un canal que tenga mal audio, ¿me entienden? No me gustaría un canal que esté feo, que, que tenga mal audio, que se escuche horrible, que tenga ruido de fondo, de aviones, de camiones, de agua, no, o sea, la verdad es que no me gustaría eso, así que, pues, si tienes planeado hacerlo y tienes mal audio, no, no, hay micrófonos que no están caros, por ejemplo, este, el que yo estoy usando es el Samsung Meteor Mic, me costó como 40 dólares, o sea, estaba en oferta y creo que ahorita sigue, ya que hay algo ahorita llamado Black Friday, algo así, así que podrían aprovechar no sé invertir y ya está. Y eso, nada más, eso sí, algo ya como que, algo como que extra, es tener un bonito diseño de miniaturas, de canal, de foto de perfil, es algo que como que hace ver a tu canal que está limpio, que está muy bonito, así que esas son mis recomendaciones para que hagas tu video, en serio, sea original, crea algo que en verdad a ti te guste, algo que en serio crees que puede quedar bastante bien y créeme que si no entraste es por, no sé, en verdad yo tampoco voy a decirte aquí por qué no entraste y tampoco es como que voy a saber, pero eso sí, Api quiere gente activa, Api quiere gente que suba dos videos por semana y ya sé que van a estar diciendo, ay, pero tú no subes dos videos de semana de Surviland, pero créanme que yo tengo mis problemas, yo tengo cosas, no, no que hacer, cosas que hacer, sino problemas más que nada, pero ahorita que van a haber vacaciones yo voy a estar siendo súper activo en todos los aspectos en mi canal y pues eso, o sea, van a ser vacaciones y ya voy a tener todo el tiempo del mundo porque en verdad que ya quiero ponerle, ponerle pilas a esto de YouTube, así que tú debes tener ese pensamiento, si tienes el pensamiento de que no, no voy a entrar, yo no voy a estar en Surviland, mejor ni hagas el video porque en verdad no, no te va a servir de nada ese pensamiento negativo, siempre hay que ser optimistas, obviamente optimistas y realistas y vas a ver que vas a salir muy adelante, si no entraste, no te desanimes, hay muchísimas oportunidades para entrar, solo mejora tu contenido, sea activo y nada, sé muy original, divertido y ya está, así que pues nada, muchísimas gracias por ver este video y pues nada, por cierto, ¿aquí cómo se baja? Ah, aquí se baja rápido ¡Ay no! Así que bueno, como lo dije, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video, ya saben que un like se aprecia bastante y no olviden seguirme en Twitter porque ahí puedo estar contestando algunas dudas que ustedes tengan, si necesitan ayuda en algo, si puedo, si tengo el tiempo, lo voy a hacer, por ejemplo, en la noche es cuando más estoy, si me quieren buscar en la noche, pueden hacerlo con muchísimo gusto y yo voy a estar ahí para intentar ayudarlos, así que pues nada, quería agradecerles de nuevo mil, 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 mil veces por todo, así que nada, voy a morir, voy a morir, oh shit, oh, se me petó ahí está, perfecto, así que nada, muchas gracias, nos vemos y un abrazo, hasta la próxima, chau chau